Martín, ¿cómo le va? Jamiro Chazaprete, mi nombre de Catamarca, Noticia. Consultarle por el presupuesto 2025. Ayer el gobernador de Catamarca, el cual otro de IDEA, afirmó que va a prestar acuerdo a través de los legisladores catamarteños. Es un gobernador dialoguista relacionado con el gobierno de Milay. Preguntarle si en esta cinturidad unida hubo contactado con el PED en la relación del presupuesto 2025. A ver, el apoyo de los gobernadores en cuanto al presupuesto habla del sentido de la responsabilidad, ¿no? Más cuando es la primera vez en la historia que se va a cambiar la manera de presentar el presupuesto, como se ha hecho. Ha ido el propio presidente de la nación a decirle a toda la Cámara de Diputados y a todo el pueblo argentino que el déficit cero no se negocia porque ir más allá del déficit. O sea, gastar más de lo que no tenemos es lo que hicimos en los últimos 20 años y que tanta pobreza ha traído a la Argentina, ¿no? Han dejado una bomba de tiempo gracias a ese exceso de gasto. Tener una hoja de ruta, que es el presupuesto, digo, la ley más importante donde se marca el jumbo cuánto dinero va a entrar a las arcas del Estado y qué manera se va a gastar, habla de la seriedad y la responsabilidad que está teniendo un presidente como nunca antes se ha tenido. Que los gobernadores apoyen el presupuesto habla también del sentido de la responsabilidad y del apoyo incondicional al déficit cero. Respecto del gobernador, es un gobernador que siempre ha propiciado el diálogo. Yo lo conozco al gobernador, he tenido alguna conversación en algún momento y se tiene buen diálogo, un gobernador que quiere dialogar con el gobierno nacional.